Hola, ¿Cómo están? Yo sigo bastante normal pero esta vez, si es normal lo que voy a editar, y si no leyeron el título se preguntaran que voy a hacer, básicamente les voy a mostrar un gameplay mío de osu del ending, del anime y toribok chinomaru maruisekatsu, ya habiendo dicho que voy a mostrar los dejo con el video pero antes de empezar les pido que si les gusta mi contenido, se suscriban o le den like al video, y sin nada más que decir me despido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!